Este domingo, en esta semana, el impacto de la sequía en el corredor seco del país. Lo que sembré, todito fue perdido. Todito, todito perdido. Frijoles, maíz y todo. Desde el 13 de junio no hoy bebe para esta zona. El drama del hambre que golpea a las familias campesinas. Uno se le parte el corazón directamente en ver que un niño pequeño le pide comida a uno. No tenemos que cenar, nada. Aguantar así. Solo con un vaso de agua se acuesta a uno. La historia del Walter Gay. La caída de Walter Porras en la Dirección General de Ingresos. Así se comenzó a tejer una trama de extorsión en la que las empresas recibían parte de su devolución de impuestos a cambio de una intricada negociación en la que se lucraba una selectiva lista de gestores. Un reportaje clásico de esta semana. Y además, las noticias satíricas de la última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12. ¡Gracias! ¡Gracias!